Bueno, tenemos mucho que conversar contigo porque no solamente eres una excelente deportista, sino que eres alguien que está involucrada con un proyecto que tiene que ver con la captación de jóvenes y la masificación de este deporte, que es tan importante. Claro, hace dos años la federación inicia con este programa que se llama Golf para Todos. Y bueno, es la primera cancha pública que está ubicada en San Bartolo. Como sabrás, en Perú todas las canchas de golf son privadas. Y necesitas ser miembro o socio de un club para poder jugar golf. Y la idea es que, bueno, masificar el golf y con esta cancha pública hemos hecho una escuela para menores. La academia funciona toda la semana, hay profesores, se les da el implemento que necesitan, se les da uniformes. Y lo que hace la federación es elige a los cuatro o cinco mejores de la academia y estos niños participan en los torneos que hace la federación en los clubs privados. Es interesante entonces que se haya inaugurado esta cancha pública, que la gente pueda ir a San Bartolo a practicar y que sea un primer paso, como un granito de arena para que esto se siga extendiendo. Claro, la idea es que sea la primera de muchas. No hay muchas canchas en Perú y menos públicas. Y nos está yendo bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.